¿Qué hay, Rufino? ¿Cómo estás? No me vayan a golpear, por favor, y no me vayan a meter la cabeza a la taza del baño. Tranquilo, mi chavo, no te vamos a hacer nada. Lo que queremos es que seas nuestro amigo. ¿Su amigo? ¿Que él haga sus exámenes? ¿O qué quieren de mí? Porque a mí nadie me busca para ser su amigo. No, no queremos nada de ti. Lo que queremos es ser tus amigos, porque nos hemos dado cuenta que eres buena onda, eres tranquilo y no te metes con nadie. Oye, ¿te gusta Naomi? ¿La del salón? Sí, esa. Dinos la neta. Sí, sí me gusta. Me encanta. Se puso hermosísima. Yo sé que le gusta a ella, pero no sé cómo volverla a conquistar, porque la baté bien gacho el día que se me declaró delante de todo el salón. Pero mírenme, soy muy feo. No creo que nunca se vuelva a fijar en mí. Vamos a hacer que se fije en ti, porque nosotros vamos a convertirte en todo un galán como Zac Efraín. Oye, me estuve pensando y me gustaría que invitaras a tu novio Rufino a cenar mañana con nosotras. preparar algo rico para la cena. Le voy a decir, pero no creo que pueda porque tiene que hacer tarea. Si no es mañana, que venga pasado mañana. No, tampoco va a poder. Bueno, pues que venga un día. No creo que pueda. No es tu novio, ¿verdad? No me mientas. Dime la verdad. ¿Es tu novio o no? No lo es. ¿Por qué me mentiste, hija? No quise hacerlo, ma. Pero es que no fue cierto que Rufino me estaba pretendiendo. Todo fue una mentira de Roberta y sus amigas. Eran ellas las que se hicieron pasar por Rufino. Me escribían tan bonito que yo terminé enamorándome de él. Pero Rufino ni en cuenta. Después nos hicimos amigas y me hicieron este cambio de look para que yo le gustara. Pero, ¿eh? Ni caso me hace mal. Y la verdad yo lo amo mucho. Se me ocurre algo, hija. Mañana es sábado. Organicemos una fiesta en la que invites a todos tus amigos. Entre ellos a Rufino. Si la montaña no te mira, acerca la montaña a ti. Ese Rufino va a ver lo hermosa que eres en la fiesta de mañana. Tú, invítalo. ¿Qué me van a hacer? Transformarte y convertirte en un saquefran porque tú no vas a ir así a la fiesta de Naomi, ¿verdad? Que comience la operación rescatando al geek de Rufino. Manos a Laura. ¿Quieres? No, gracias. Y si no viene Rufino, si se va a venir, Gustavo me lo confirmó por mensaje. Y nada que te pongas triste, ¿ok? Porque te hace ver fea. Y tú eres hermosísima. Mira, ya llegó. Te lo dije, no vino. Suerte. Te queremos. Te lo dije. Te ves divina. Y tú guapísimo. ¿Quieres? ¿Quieres, Ponche? Sí, gracias. Gracias. Tengo dos novedades. Ok, a tres. Nada, mamá. Creí que se me iba a declarar cuando llegó, pero se apartó de mí toda la noche. Gale un poco de tiempo, hija. Los hombres son muy tímidos. Y Rufino es uno de ellos. De que le gustas es un hecho. Mira cómo te mira. Con amor. ¿Qué pasó, campeón? No te le has acercado para nada, Naomi. Solo cuando llegamos. ¿Qué plan? Es que... Si me bateé como yo la bate en el salón, a eso es a lo que nos tenemos que enfrentar, mi chavo. A que nos acepten o a que nos bateen. Ya no le hagas al menso, porque veo que los dos se me dan con mucho amor. Porque si no lo haces, otro te la puede ganar. Es ahora o nunca. Apaga la música. Apágale. Quiero que sepan todos que Naomi me gusta mucho, que la amo y quiero que sea mi novia. Naomi, ¿quieres ser mi novia? Sí, sí quiero ser tu novia. Ay, qué bueno que se animaron a mi novia. Porque el amor les brota hasta por los poros. Mi hija está muy enamorada de ti. Y yo de ella, señora. Ninguna de las dos lo bube. La amo mucho. Gracias, Roberta, por ser una hada madrina de diez. Y ustedes también, Jimena, Nora, Silvia. Pues yo también quiero agradecer a Gustavo y a sus amigos, porque me ayudaron mucho para que esto sucediera, para que nuestro amor se diera. Gracias a ti también, mamá. Porque siempre me has apoyado en todo y ahora en el amor. Gracias a todos, vivo el amor con el chavo que amo. Con Rufino. Te amo muchísimo. Eres mi primer amor. Y la verdad no necesitas este cambio de look para enamorarme en mi corazón. Porque tú ya eres una chava hermosa. Pero yo sí te amo. Ay, qué bueno. Porque yo no aguantaba los pupiletes. Tú tampoco necesitas un cambio de look, porque siempre me has gustado así como eres, geek. Ahora sí soy yo. Me va súper bien esta amor geek. El primer amor es algo mágico y maravilloso. Es algo que nos llena de ilusiones y entusiasmo. El primer amor nunca se olvida, por lo que no vale la pena ser la sangrona o la chismosa del salón. Depende de nosotros que seamos la burla o no de los demás. Depende mucho de nosotros y somos el motivo y las risas para convertirnos en la broma o el chiste de los demás. Pero si esto llegara a suceder, hay que tener el valor suficiente para sobreponernos y sacar todo lo positivo de algo malo, como puede ser una broma. Sí. Una broma como la que Roberta y sus amigas me hicieron fingiéndose Rufino y él me estaba enamorando. Pero al final, el amor entre Rufino y yo se hizo realidad. Y ahora vivimos un amor geek. Revive los episodios completos de La Rosa de Guadalupe en cualquier momento y donde te encuentres. El La Rosa de Guadalupe.mx